Donde quiera es Gilberto Santa Rosa, por eso le decimos el caballero. Aquí estamos, estoy aquí con mi querido gallo. Yo estoy con mi catlante favorito también. Porque con poquito, es poquito, es más que uno ahí por ahí, dale pa' abajo. Mucha historia, mucha agua de barrio. Estoy bien honrado que por primera vez nos juntamos para este proyecto, colega, y aquí tengo un colega que yo quiero, admiro. Y bueno, ya usted sabe, dejó ahí salsa, más salsa que pescado. La primera vez que hicimos este unte, porque somos colegas. Así es la vida. El gallo y el caballero. Esa es así, eso nos puede. Amínalo y dale pa' abajo. Está por la calle del medio, caballero. Amínalo. Dale, dale, dale. Dale pa' abajo ahí. Desesperación, llega otro fin de semana. Agitado estoy, ansias de volver a ver. Ya se ha puesto el sol, la luna invita el romance. Sí, mientras preparo la tela, me pongo más sabrosor. Esta noche es especial, noche de celebración. No encuentro cuándo parar, con ella pierdo el control. Y el día nunca termina, cuando estoy de vacilón. Ya por llenamos la noche, y hasta nos sorprende el sol. Negra, espérame, solo falta perfumarme. Tú prepárate, que ya se está haciendo tarde. Mínalo. Oye, intentito. Dime, gallo. Bueno, dale pa' abajo y yo lo camino. Nena, vámonos. Se hace tarde ya. Por la calle del medio me voy. Contigo esta noche a gozar. Nena, la luna invita romance. Y la calle al vacilón. Y yo voy, con música del gallo en el carro. Para gozar un millón. Nena, vámonos. Se hace tarde ya. Por la calle del medio me voy. Contigo esta noche a gozar. Y entre ahí yo preparo la tela. Me pongo más sabrosón. Negra, avanza. Vende el fogón. Nena, vámonos. Se hace tarde ya. Por la calle del medio me voy. Contigo esta noche a gozar. Empieza el fin de semana. La calle grita sabor. No me esperen en la casa. Me quedo hasta que salga el sol. Nena, vámonos. Con el gallo. Se hace tarde ya. Claro, Gilbertito. Por la calle del medio me voy. Contigo esta noche a gozar. Negra, vámonos. Vámonos de fiesta. Por la calle del medio me voy. Hasta que amanezca. Nena, vámonos. Se hace tarde ya. Por la calle del medio me voy. Contigo esta noche a gozar. La avenida está incendida. Yo no me puedo aguantar. Me quedo hasta el otro día. Y que yo cuando la consigo hasta la madruga. Vénelo. Ágale pa' abajo. Oye, gallo. Dímelo. Caballero. Por la calle del medio. Ágale pa' abajo. Cuidado con los guerrillas. Te vas, me voy por la calle del medio. Si tú te vas, me voy por la calle del medio. Te vas, me voy por la calle del medio. Que yo no quiero, no quiero chisme ni lío, ni nebula ni misterio. Te vas, me voy por la calle del medio. No, 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 no. No te vayas lejos. Te vas, me voy por la calle del medio. Si tú te vas, yo me voy, yo me voy contigo. Voy con el gallo salsero. ¿Qué vas? Me voy por la calle del medio. Ay, me siento cansado. Y mi, ábreme, soy yo. Con Gimertito, tu gallo. Por este. Por este virato. Otro colega. Otro colega. Otro colega. Otro colega. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por la calle del medio, del medio me voy. Por la calle del medio me voy. Donde esté cantando el gallo, voy a llevarte a bailar y después seguimos de vacilo. Por la calle del medio me voy. Y yo no encuentro cuándo parar, cuándo voy a parar, yo pierdo el control. Por la calle del medio me voy. Por la calle del medio. Callo, que rumba. Coge pa' tu casa. Camínalo.